Este sábado entre las participaciones estelares del festival Corona Capital, la banda inglesa de indie pop Bastille hizo vibrar al público. La agrupación integrada por Chris Wood en la batería, Daniel Smith y Kyle Simons en los teclados y Charlie Barnes en la voz, tocó ante la respuesta del público que reaccionó de manera efusiva. El grupo británico The Cooks fue otra de las bandas principales para este encuentro. Esta banda formada en el 2004 salió al escenario despertando el furor de miles de fanáticos que gritaron al ver al vocalista con un sombrero de mariachi. Por otra parte, uno de los escenarios alternativos vivió la aparición del grupo Pánica The Disco, donde la banda sorprendió al público con la interpretación de Bohemian Rhapsody de Queen. En la participación estelar, Robby Williams ofreció un espectáculo lleno de sorpresas y energía, impactando a la audiencia a lo largo del concierto con el que cerró la edición 2018 del festival Corona Capital. Con información de Elizabeth Escobar e imágenes de Caroline González, Notimex. ¡Acuesta a su papi!